Hola amigos, hoy vamos a resolver el examen de matemáticas 2 de la selectividad que cayó en Galicia en junio de 2019. Opción A, primera pregunta. De algebra, la respuesta a los apartados siguientes, suponiendo que A y X son matrices cuadradas y que A más Y es invertible, despeja X en la ecuación a menos X igual a X. Bien, muy fácil, porque partimos entonces de la igualdad a que nos dan, a menos X igual a X y tenemos que despejar X. Para ello vamos a agrupar X en un miembro y lo que hacemos es, pasamos el menos X a la derecha y me queda A por X más X y me quedará a la izquierda, me queda de esta forma, A por X más X igual a A. Bien, la igualdad de esta manera y ahora vamos a sacar factor común X. Aquí, cuidado, que es donde tenéis los problemas, porque aquí, primeramente, hay que tener en cuenta la lateralidad de X, es decir, si está multiplicando por la izquierda o por la derecha, aquí, obviamente, X está multiplicando a A por la derecha, así que la X me tiene que quedar multiplicada en el factor común por la derecha. ¿Y a quién multiplica? Pues aquí multiplica A y aquí está multiplicando, cuidado, no, a 1, no multiplica a 1, estamos hablando de matrices, multiplica a la identidad, así que el factor que tiene que salirme a la izquierda es A más Y. Recordar que no puedo poner el 1 porque una matriz más el 1, eso no tiene ningún sentido, eso es una operación que no está definida, no puedo sumar una matriz con un número, eso siempre tenerlo presente. Bien, entonces, ya queda la X agrupada y ya está, la puedo despejar, como A más Y me dice que es invertible, existe inversa, con lo cual puedo multiplicar a la izquierda siempre por A más Y, de forma que A más Y menos 1 por A más Y me queda la identidad y me queda identidad por XX y aquí, y aquí por la izquierda de A, A más Y A menos 1 por A, así que X ya me queda A más Y elevado a menos 1, es decir, la inversa de A más Y por A, ya está resuelta el apartado A. Vamos con el apartado B. Me dice que ahora si la matriz A es esta, que aquí tengo, 0 menos 1, 1, 3, calcularé X tal que, y fijaros, me pide la X que verifique la misma identidad del apartado A. Entonces, como ya lo tengo resuelto, ya he despejado X, lo único que tengo que averiguar es el valor de X, aquí, con este valor concreto de A. Así que tengo que hallar A más Y y hallar su inversa y el resultado multiplicarlo por la propia A. Pues muy fácil. A más Y, bien, tengo A, aquí lo tengo. Si le sumo la identidad, la identidad de orden 2 necesariamente, no puedo sumar otro tipo de matriz. La identidad de orden 2, recordad que es 1, 0, 0, 1. Entonces, tengo que sumarle 1 a este elemento, al 0 y 1 al 3. Así que me quedaría que A más Y es 1, menos 1, 1, 4. Estas dos quedan inalterables. Bien. ¿Para hallar la matriz inversa? Pues, primero, lo que calculo es el determinante. Y el determinante es 4, menos 1, 4, más 1, 5. La adjunta de la matriz inversa, la adjunta de la matriz, sería, aquí la tengo, recordad que los elementos adjuntos son eliminar la columna y la fila, y el determinante de lo que me queda. En este caso, como me queda un solo elemento, el determinante de una matriz 1 por 1 sería el propio elemento. Es decir, 4, teniendo en cuenta los signos cuando se calculan los adjuntos. Dependiendo de si está en posición suma fila columna impar o suma fila columna par. Bueno, esto ya lo sabemos hacer. Y ahora, el siguiente paso para la inversa es la traspuesta de la adjunta. La traspuesta de la adjunta es cambiar filas por columnas. Sería 4, menos 1, 1, 1 en columnas, porque aquí son las filas. Bien. Y entonces ya solamente me queda describir quién es la inversa. Entonces, la matriz inversa es la traspuesta de la adjunta, que ya la tengo, dividido por el determinante, que es 5. Yo, en vez de dividir todos los elementos por 5, para no tener que estar trabajando con fracciones, que me es más incómodo, multiplico por un quinto, y el resultado realmente es el mismo. Tenemos otra forma de expresarla, pero igualmente válida. Y lo dejo así, porque voy a tener que multiplicarla por a. Me es más cómodo multiplicar matrices con valores enteros que con valores fraccionarios. Entonces, ya, por último, ¿quién es x? x es, aquí lo tengo, a más y menos 1 por a, lo vuelvo a escribir, y entonces lo único que tengo que hacer es escribir las matrices que se corresponden. a más y menos 1 es lo que acabo de calcular, y a era la matriz del enunciado 0, menos 1, 1, 3. Bueno, pues voy a multiplicar, multiplico las matrices, el un quinto lo dejo de momento, y hago el producto de matrices. Y el producto de matrices, sabemos ya hacerlo, obtengo esta matriz cuadrada, y ya tengo el resultado final. Esto sería x. Y si lo quiero dejar, si quiero introducir el un quinto, pues podría dividir todas por 5, y es otra forma también de expresarlo, que también es igualmente válido. Vamos a la segunda pregunta, que es el problema de análisis matemático. El tiente integración por partes, demostrar que la integral del logaritmo neperiano de x, diferencial de x, es esta expresión. Bien, pues entonces vamos a hacer la integral del logaritmo neperiano de x por partes. Bien, como se trata de una función única, aquí no hay un producto, en realidad el producto es 1 por logaritmo neperiano de x. Entonces vamos a llamarle u de x a la propia función que quiero integrar, que en este caso es logaritmo. Y la otra función que está multiplicando, como aquí no hay ninguna función concreta, sería la constante 1, sería dv. La derivada de u es 1 partido por x. v es x, es la primitiva de 1, que es x. Entonces ya tengo las cuatro expresiones que me van a permitir aplicar la fórmula del método de partes. Es que recordar que era u por v, es decir, u por v es x por logaritmo neperiano de x, menos la integral de v por du, es decir, de x por 1 partido por x. Pero es que x por 1 partido de x es 1. Sería 1 por dx. El 1 ya no lo pongo, me queda dx solamente. Y la integral de dx, repito, es como si hubiera un 1 ahí, si queréis podéis ponerlo. La integral de 1 sería x. Así que me queda x logaritmo de x menos la integral de 1, que es x. Saco factor común a x y me queda x que multiplica logaritmo neperiano de x más 1. Le añado la constante de integración y ya tengo el resultado pedido. Ya veis que es muy sencillo. Y luego dice demostrar la misma igualdad mediante derivación. Bueno, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si yo derivo el resultado de la integral, me tiene que dar la función que estoy integrando. Porque recordar que la integral es el proceso inverso a la derivación. Entonces eso es lo que quiere decir. Yo voy entonces a derivar el resultado. La derivada de esto es la derivada de una suma, pero la derivada de una constante, que es la c, es 0. Así que la c no me preocupa. Tengo que derivar este producto. La derivada de un producto es derivada de x, que es 1, por el otro factor sin derivar, que es logaritmo neperiano de x menos 1. Aquí queda logaritmo neperiano de x menos 1. Aquí está. Más, más el primero sin derivar, que es x, x, por la derivada del logaritmo neperiano de x menos 1, que es 1 partido por x. El x y el x aquí se irían, me quedaría 1, con el menos 1 se anula, 0, y el resultado sería logaritmo neperiano de x. Bien, ya queda demostrado por derivación la misma igualdad. Eso sería el apartado A. Vamos con el apartado B. Dada la función, aquí tenemos logaritmo neperiano, si x está comprendido entre 0 y el número e, y a partir del número e, ax más b, una función lineal, logarítmica y lineal. Y me dicen que relación tienen que verificar a y b para que la función sea continua. Bien, que la función logaritmo neperiano de x es continua de 0 a más infinito, lo sabemos. Que la ecuación ax más b, que es un polinomio de grado 1, es continua en todo r, lo sabemos. Entonces, el único problema que se puede producir aquí es que el problema está en el punto de cambio, está en el número e. Así que lo que tengo que ver es que la función sea continua en e. Para ello tengo que ver que el límite cuando x tiende a e, en este caso no es lo mismo que tiende a e por la izquierda que tiende a e por la derecha, así que tengo que hablar de límites laterales, es decir, los límites laterales coincidan y a su vez coincidan con la imagen en el punto, es decir, con la imagen en e. Entonces, lo primero que calculo es la imagen en el punto, la imagen en e. Y f de e está definida aquí, aquí está cerrado, para e cerrado, con lo cual la imagen de e está definida en la función logaritmo neperiano de e. Y el logaritmo neperiano de e es 1. Yo tengo la imagen en el punto. Y ahora estudio el límite cuando x tiende a e por la derecha. Cuando x tiende a e por la derecha, x es mayor que e, entonces estamos en el intervalo de e en adelante, x mayor que e. Y su imagen es a por e más b. Aquí tengo a por e más b. Ese sería el límite cuando x tiende a e por la derecha. Y el límite cuando x tiende a e por la izquierda, pues sería el límite tomado en el logaritmo neperiano cuando x tiende a e, que es el logaritmo neperiano de que es 1. Como tiene que coincidir todo, aquí lo tengo, tiene que ser igual a 1, entonces ya tengo que la igualdad es que a por e, perdón, más b igual a 1. Y ya tengo la relación entre a y b. Si quiero expresar b en función de a, pues sería b igual a 1 menos a por e. Bueno, ya tengo entonces esta primera cuestión resuelta. Y la segunda cuestión que me dice es que calcule el valor de a y b, es decir, calcule sus valores, para que la función sea derivable. Bien, que la función logaritmo neperiano es derivable en su dominio, también sabemos que es así. Y que la función a x más b también es derivable en todo r. También volvemos a tener en el punto de cambio aquí, que es el punto e, que sería el punto problemático. Entonces vamos a estudiar la derivada por la derecha de e. La derivada por la derecha, estamos aquí, es la derivada de x más b, que es a. Es una constante, no depende de x, y por tanto va a ser siempre a. En particular para e, va a ser a. La derivada por la derecha en e va a ser a. Y la derivada por la izquierda es 1 partido por x. Como estamos hallando la derivada en e, será 1 partido por e. Así que, para que sea derivable en e, las derivadas laterales tienen que coincidir. Por lo tanto, a tiene que ser igual a 1 partido por e. Y ya tengo el primer valor de a. Y ahora, como b, sé que tiene que verificar, b y a tienen que verificar esta igualdad, lo único que tengo que hacer es sustituir a por 1 partido por e en la expresión esta anterior. Y ya despejo b. b sería 1 menos a, que es 1 partido por e, por e, por e. El e y el e se va y me queda 1 menos 1, 0. b es igual a 0. Ya tengo los valores. Con la expresión a, 1 partido por e, y b igual a 0, la función se transforma en esta que veis aquí, que es la que va ahora a plantear el problema para el apartado c. Es la misma función, ¿eh? Ya nos da una pista, de alguna manera, de que esto es correcto, porque no se está utilizando esa función en el apartado siguiente. Y el apartado siguiente me pide el área de la región encerrada por el eje x, que recordar que es la función y igual a 0, es una función y igual a 0, constante. La red x igual a 4. La red x igual a 4 no es una función, es una línea vertical que me está limitando el área por la derecha. Y la gráfica de la función aquí tengo, la función que vimos. Vamos entonces allá a resolverlo. Entonces tengo la función con respecto a la otra función que está en juego, que es el eje de las x. Pues voy a ver dónde se cortan, puntos de corte. Para ver dónde se cortan, identifico f de x con y igual a 0, es decir, f de x igual a 0. Pero en este caso, f de x tiene dos expresiones. Una es la logaritmo neperiana de x igual a 0, para el cual x igual a 1, y x igual a 1 está dentro del dominio del logaritmo de esta expresión del logaritmo de x, por lo cual me vale, ya sé que se va a cortar en el punto 1, 0. Este va a ser un punto de corte. Y la otra sería x partido por igual a 0, de ahí x 0. Pero es que este no me vale, no me vale, porque x igual a 0 no está en el intervalo de más infinito, entonces no tiene sentido. Aquí no hay punto de corte por esa razón. Así que el único punto de corte es el punto 1. Sé que por la derecha está limitado por x igual a 4, entonces el área que me están pidiendo es la integral desde 1 hasta e del logaritmo de x, porque es con respecto al eje de x, y además el logaritmo neperiano de x está por encima del eje. Si no sabemos por dónde anda la función, si está por encima del eje o por debajo del eje, lo recomendable es tomarlo en valor absoluto. Que toméis en valor absoluto esto si os dice negativo. En este caso, como yo ya sé que va a estar por encima, ya no tomo el valor absoluto. Lo dejo así. Y de e hasta 4 de la función que está por encima, a partir de la función que está por encima, es la función x partido por e, y acabamos en 4 porque es la recta x igual a 4 quien me detiene el área que se va abriendo. Bueno, pues esta es la integral del logaritmo, es por el apartado a, ya sabemos cuál era, y ahora entre e y 1, y la integral de x partido por e es una constante, pues saldría para afuera, 1 partido por e, y la integral de x es x al cuadrado partido por 2, así que me queda x al cuadrado partido por 2e. Entre 4e aplico la regla de Barrow, y al aplicar la regla de Barrow, aquí vamos al primer corchete. Fijaros que me queda e, logaritmo leperiano de e menos 1, y logaritmo leperiano de e es 1, 1 menos 1, 0, ya 0 por e, 0. Me queda 0 para la parte positiva, y ahora sería menos, y al sustituir por 1 me queda logaritmo leperiano de 1, 0, menos 1 por 1, menos 1, con un menos delante, más 1. Así que esto me va a dar 1. Este primer corchete por la regla de Barrow me va a dar 1. Y el siguiente corchete, al sustituir por 4, me queda 4 al cuadrado, 16, 16 entre 2e es 8 partido por e, menos y al cuadrado partido por 2e, es un s, simplifica e partido por 2. Entonces me queda esta expresión. Bueno, pues esta expresión la voy a dejar así. Si queréis darle el valor decimal, tenéis que utilizar una calculadora y hacer estas operaciones. Ese sería el valor real del área que me están pidiendo. Bueno, y con esto acaba el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3. Y es el de geometría. Me dicen lo siguiente. Calcular el ángulo en el intervalo 0, 90 grados que forman los vectores u y v. Y me dan las coordenadas o los componentes de dichos vectores. Bueno, recordar que para hallar el ángulo que forman los vectores partimos de la fórmula del producto escalar. Aquí la tenemos. Producto escalar es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Aquí le voy a llamar alfa. Y despejamos aquí el coseno del ángulo que forman, que es el producto escalar partido por el producto de los módulos. Y a partir de la obtención del coseno sabemos que por la inversa arco-coseno tengo el ángulo. Bien, pues vamos a hallar entonces el producto escalar y el producto de los módulos. Producto escalar. El producto escalar, aquí lo indico, u por v igual, tomo el vector u, tomo el vector v. ¿Cómo era el producto escalar? Se multiplicaba componente a componente y se sumaban los resultados. Bueno, pues entonces en este caso sería menos uno partido raíz de dos por menos un medio es más uno partido por dos raíz de dos. Y este sería uno partido por raíz de dos por dos. El dos raíz de dos pasa al denominador y en el numerador sería menos uno más raíz de dos más cero por, por esto, cero. cero por uno partido por cero. Este sería el resultado del producto escalar. Y ahora tienen denominador común dos partido por raíz de dos, subo los numeradores, el uno al menos uno es cero y queda raíz de dos partido por dos raíz de dos. El raíz de dos con raíz de dos se va y me queda un medio. Bien, pues ya tengo el producto escalar. El producto escalar es muy sencillo. Vamos con el módulo de u. Módulo de u. El módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. En nuestro caso, para u, u es este, es la raíz cuadrada de menos uno partido raíz de dos al cuadrado más uno partido raíz de dos al cuadrado más, en este caso sería cero al cuadrado que ya no lo indicó. Bien, al elevar al cuadrado el primer cociente me quedaría uno partido por dos, un medio, y aquí me quedaría un medio también, que la raíz de un medio más un medio, un medio más un medio es uno, la raíz de uno es uno. El módulo es, tiene que ser la raíz positiva, siempre, en este caso, uno. Aquí también es sencillo. El módulo de v presenta una pequeña, entre comillas, complicación, porque hay que recordar muy bien cómo se racionaliza en los radicales y vamos allá. Módulo de v, pues lo mismo, raíz cuadrada de los cuadrados de los, de la suma de los cuadrados de las componentes. Simplemente, cojo las componentes y las elevo al cuadrado. Al elevarlas al cuadrado tengo lo siguiente, menos un medio al cuadrado, esto está claro, un cuarto. Aquí hago el desarrollo del cuadrado de un binomio, cuadrado del primero, uno, más el cuadrado de este es dos, dos más uno, tres, menos el doble del primero por segundo, que es menos dos raíz de dos. De ahí me queda tres menos dos raíz de dos. El dos al cuadrado, cuatro. Y la cuestión es en esta igualdad. ¿De dónde obtengo que este cuadrado es igual a dos raíz de dos partido por cuatro? Bueno, lo tengo aquí hecho al margen y aquí lo tengo. Entonces, os lo explico. El cuadrado de este cociente, pues lo primero que he hecho ha sido elevar al cuadrado el número del denominador, uno al cuadrado, uno, y raíz cuarta de dos al cuadrado. Y la raíz cuarta del dos al cuadrado se puede simplificar. El inicio con el exponente y me queda, dividiendo por dos, me queda raíz cuadrada de dos. Y ahora racionalizo. El uno, multiplico y divido por raíz de dos y me queda raíz de dos partido por dos. Y como yo lo que quiero tener es un denominador cuatro para tener un común denominador aquí, pues multiplico por dos el denominador y el numerador y el denominador y yo tengo esta expresión. Esto, podemos llegar a esta conclusión de varias formas, pero bueno, yo lo he hecho así y ahora sumo todos los numeradores y fijaros que al sumar todos los numeradores, más dos raíz de dos menos dos raíz de dos desaparece. Y el tres más uno, cuatro, cuatro entre cuatro, uno, queda raíz de uno, que es uno. Eso sería el módulo del vector V. Bien, pues ya que tengo, ya tengo todo, entonces el coseno de alfa es el producto escalar, que es un medio partido por uno, por uno. El coseno de alfa es un medio partido por uno, un medio. Si el coseno de ángulo es un medio, sabemos, y si no utilizamos la calculadora, que el ángulo es de 60 grados o si lo queremos expresar en radianes, sería pi partido por tres. Bien, pues este sería el apartado A, que es un poco largo por las operaciones que hay que hacer con todos los radicales. Y vamos al apartado B, que ya es mucho más sencillo, y el C. El B me pide la ecuación de un plano que pasa por un punto y es perpendicular a una recta. Bueno, pues este no tiene mayor problema para hallar la ecuación de un plano que pasa por un punto y es perpendicular a una recta, utilizamos como vector normal de dicho plano el vector director de la recta. ¿Y cómo tengo el vector director de esta recta expresada en forma implícita, con las dos ecuaciones implícitas? Bueno, pues podemos hacerlo de dos formas. La primera es resolviendo el sistema determinado por esas dos ecuaciones, que es un sistema compatible indeterminado, y la otra es sabiendo que el vector director de la recta es el producto vectorial de los vectores normales de estos dos planos, porque al final esta recta en realidad son las ecuaciones individuales representan los planos. Yo lo voy a hacer resolviendo el sistema porque es un sistema muy fácil. Resolviendo el sistema simplemente le doy un valor a Z, por ejemplo, le llamo alfa, si Z es igual a alfa, Y es igual a Z, por tanto Y es igual a alfa, y despejo X, X es 1 más Y menos 2Z, es decir, es 1 más alfa menos 2 alfa, es 1 menos alfa. Es evidente la solución del sistema, suelen ser así de sencillos. En caso de que no queráis resolver el sistema, repito, tendríais que resolver el producto vectorial de 1 menos 1, 2 por el vector 0, 1, menos 1 y os daría el vector menos 1, 1, 1, que es el vector director de la reta que me sale ya aquí directamente las ecuaciones paramétricas. Bueno, pues entonces vamos a la ecuación del plano, entonces el plano perpendicular a esta recta tiene por vector normal el menos 1, 1, 1, con lo cual la ecuación del plano va a ser menos X más Y más Z, menos X más Y más Z, que son las componentes del vector director, más la constante, que es lo que me va a fijar el punto. Pasa por el punto 1 menos 3, 0, es decir, que el punto menos 1, 3, 0, tiene que satisfacer la ecuación de este plano, puesto que está contenido en él. Sustituyo la X por 1, la Y por menos 3 y la Z por 0 más la D y tiene que darme 0, con lo cual de aquí despejo ya la D, la D es igual a 4, así que ya tengo la ecuación del plano con el valor de D igual a 4 y aquí ya está fijado el plano. Bien, es muy sencillo, es el apartado B. Y vamos con el apartado C. Además, en el apartado C, fijaros que el plano pi que me dan en el enunciado es el resultado del apartado anterior. Esto suele ocurrir mucho en los problemas de selectividad. No es al 100%, no se lo garantiza al 100%, pero sí suele ocurrir. Bien, calcular la distancia de un punto, aquí un punto Q, a este plano. Bien, la distancia de un punto a un plano, distancia de Q a pi, es, se obtiene, sustituyendo las coordenadas de Q en los valores X y Z del plano y se toma en valor a saludo para que no me dé negativo y se divide por el módulo del vector normal que en este caso era el menos 1, 1, 1, 1, es decir, que sería, sustituyo X por 1 y por 1 y Z por 1 obteniendo menos 1 más 1 más 1 más 4 y divido por el módulo del vector menos 1, 1, 1, que es, aquí lo tengo indicado, que es raíz de 3 y en el numerador me da 5, ya sacando el valor absoluto, me da 6 menos 1, 5, 5 partido por raíz de 3. Bien, pues ya tengo la distancia, si queréis expresarlo racionalizado, sería 5 partido por raíz de 3, perdón, 5 raíz de 3 partido por 3 unidades de longitud en el sistema de referencia de tono normal que estoy trabajando, bueno, pero lo dejamos así, ya la distancia del punto al plano. Y dentro de este mismo apartado me piden que calcule el punto simétrico de Q respecto al plano pi, es decir, que la situación es, aquí tengo el plano pi dibujado, un punto Q y el simétrico que sería Q' respecto al plano, tengo que pasar, tengo que cortar por M que sería el punto medio entre Q y Q' y M, es el resultado de intersecar la recta perpendicular al plano que pasa por Q con el plano que me dan, es decir, lo primero que voy a hacer es esa recta, la recta que pasa por Q tiene como punto el 1, 1, 1, aquí lo tengo, 1, 1, 1 y el vector es el vector perpendicular al plano que es el normal que es el menos 1, 1, 1, ya lo sabíamos, entonces me queda 1 menos alfa, 1 más alfa, 1 más alfa, ya tengo la recta. ¿Cómo interseco la recta con el plano? Sustituyendo la X de la recta, digamos, en el plano, la Y y la Z en aquí, en las ecuaciones del plano y me queda menos X que es 1 menos alfa, aquí está, más Y más Z más 4 igual a 0. Haciendo aquí las operaciones correspondientes, sacando el paréntesis, agrupando las alfas, etcétera, me queda la ecuación 3 alfa más 5 igual a 0 donde alfa es menos 5 tercios, si alfa es menos 5 tercios, sustituyéndolo aquí, obtengo el punto de corte de la recta con el plano, es decir, el punto M y resulta que M me da este valor, este punto con estas coordenadas. Como M es el punto medio de Q y Q', sabemos que M es Q más Q' partido por 2 y como lo que yo quiero averiguar es Q', Q' es 2M menos Q, es decir, Q' es el doble de M que sería este menos el punto Q1, 1, 1, 1 al restar componente a componente, obtengo el punto Q' que es el simétrico de Q respecto al plano P, que es lo que me pedía el apartado C. Bien, ejercicio número 4. El 40% de los habitantes de una comarca tienen camelias, el 35% tienen rosas y el 21% tienen camelias y rosas. Si se elija al azar a un habitante de esa comarca, calcular las 5 probabilidades siguientes. Bien, de que tenga camelias rosas, de que no tenga ni camelias ni rosas, bien, vamos a ver qué datos me está dando el ejercicio. El ejercicio me dice lo siguiente. Voy a llamarle R primero al suceso tener rosas y C al suceso tener camelias. Si el 40% de los habitantes tienen camelias, yo sé que la probabilidad de C es 40 partido por 100, es 0,4. Si el 35% tienen rosas, pues la probabilidad de tener rosas es 35 partido por 100, es decir, 0,35. Y si el 21% tienen camelias y rosas, es decir, los que tienen las dos cosas, sería la intersección, las que tienen tanto camelias como rosas, simultáneamente, es el 21%, es 0,21. Esos son los datos que me da el problema. A partir de aquí, ¿qué me pide? Bien, primera petición. Calcular que tenga camelias o rosas. Esa O, esa disyunción, es una unión de sucesos. Es decir, camelias o rosas es, me está pidiendo la probabilidad de C unión R, de que tenga camelias o que tenga rosas. Y recordar que la probabilidad de la unión era la probabilidad de C más la probabilidad de R menos la probabilidad de la intersección. Entonces, esta fórmula es la que tengo que aplicar para la unión. Tengo todo, tengo todo. Tengo 0,4 aquí, 0,35 menos 0,21. Eso es el resultado de la primera probabilidad que me piden. Muy fácil. Siguiente probabilidad de que no tenga ni camelias ni rosas. Aquí hay que utilizar los sucesos contrarios. El contrario de R no tener rosas y el contrario de C no tener camelias y que ocurran las dos cosas. Probabilidad de el contrario de C y, esto es una intersección, el contrario de R. Ahora, recordar, aquí hay que saberse las propiedades de los sucesos y una de las propiedades más importantes o muy importante dentro de los sucesos son las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan para este caso dicen que la probabilidad de la intersección de los contrarios es la probabilidad del contrario de la unión. Esta es la ley de Morgan aplicada al contrario de la unión. Y la probabilidad de un suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. Y la probabilidad del suceso lo hemos calculado en el apartado anterior. Así que, el resultado final es 1 menos 0,54 que es 0,46. Bien, pasamos a la tercera petición a ver que no tenga ni condenada de que tenga camellias sabiendo que tiene rosas. Esto es una probabilidad condicionada porque hay un suceso previo que es que sabemos que tiene rosas y a partir de ahí cuál es la probabilidad de que tenga camellias. Me están pidiendo la probabilidad de que tenga camellias condicionado a que tiene rosas. La probabilidad de un suceso condicionado es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición. Aquí la condición es que tenga rosas que es probabilidad de R y la probabilidad de C intersección R me lo da el enunciado es 0,21 y la probabilidad de R también me lo da el enunciado es 0,35. Es dividir 0,21 entre 0,35 el resultado 0,6. De que tenga rosas sabiendo que tiene camellias otra probabilidad condicionada pero ahora al revés. Me están pidiendo ahora la probabilidad de que tenga rosas condicionado a que tenga camellias. Pues igual que antes es la probabilidad de que ocurra en ambos casos es decir es la probabilidad de C intersección R aquí puse fijaros que aquí puse C intersección R y aquí debería poner R intersección C pero bueno debería entre comillas porque la intersección de los sucesos es conmutativa entonces está lo mismo. Lo que sí es importante aquí que es probabilidad de C aquí no puedo poner probabilidad de R porque siempre es dividido por la probabilidad de la condición y en este caso la condición es C. La probabilidad de C intersección R es 0,21 pero la probabilidad de C es 0,4 el cociente 0,525 y por último que es el apartado tal vez más difícil a nivel de sucesos están pidiendo de que solamente tenga rosas o solamente tenga camellias bien de que solamente tenga rosas de que solamente tenga rosas es que tenga rosas y no tenga camellias aquí está indicado o la unión o de que tenga camellias y no tenga rosas eso es solamente camellias esto es que solamente tenga rosas o solamente tenga camellias bien como es una unión pues es la suma de las dos probabilidades bueno, vamos a ver, voy a explicarlo de la siguiente manera esto es la probabilidad de R intersección no C y la probabilidad de R intersección no C es la probabilidad de R menos la probabilidad de la intersección más, y aquí es la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección de ahí que me quede probabilidad de R más probabilidad de C menos dos veces la probabilidad de la intersección esto hay que saberse las fórmulas de las probabilidades de la diferencia de sucesos que es esto y aquí queda 0.35 más 0.4 menos 2 por 0.21 0.42 y aquí tengo el resultado final este ejercicio se puede hacer de otra forma os voy a decir como se puede hacer de otra forma de una forma más visual, más gráfica y a lo mejor resulta más fácil sobre todo el apartado 5 desde luego os va a resultar más fácil y es así, mirad como son dos sucesos, tener rosas y tener camellias y puede haber intersección, es decir, puede haber rosas y camellias al mismo tiempo tener rosas y camellias a la vez pues podemos hacer este dibujo en diagramas de Ben donde el rectángulo representa todos los individuos que estamos considerando el suceso, aquí estarían los individuos que tienen rosas y este suceso que le llamo C serían los individuos que tienen camellias y ahora vamos a tomar los datos aquí los datos siempre se van a tomar desde dentro para afuera es decir, del suceso más pequeño que serían los dos al mismo tiempo y vamos abriéndonos hasta llegar al rectángulo al rectángulo que me contiene a todos los individuos entonces primero, en la intersección la intersección es el suceso que está aquí solapándome tanto C con R esos serían los individuos que tienen rosas y camellias que resulta que era el 21% y lo voy a hacer sobre números, sobre 100 individuos entonces aquí habría 21 luego me dice que el 40% tiene camellias como estos 21 ya tienen camellias ya forman parte de ese 40% así que en este otro trozo digamos que queda aquí habría 19 para completar los 40 entonces fijaros que dentro del conjunto C tengo 40 individuos que es el 40% de los que tienen camellias y ahora el 35 tienen rosas pues razonando de la misma manera como ya tengo 21 que tienen rosas hasta 35 me quedan 14 entonces ya tengo todos los individuos que tienen algún tipo de flor los que me quedan fuera son la diferencia 100 aquí tengo 9, 10, 14, 2, 3, 4, 54 tengo 54 individuos aquí dentro por lo tanto fuera de estos dos conjuntos tengo que tener 46 que me completan los 100 del espacio muestral bien pues una vez que ya tengo este diagrama completo con los datos ahora aplicando la regla de Laplaz que son casos favorables entre casos posibles voy contestando lo que me preguntan y lo primero que me preguntan es lo primero es la probabilidad de que tenga camellias o rosas camellias o rosas son todos los que están aquí es decir serían 54 casos favorables sobre, sobre 100 54 por 100, 0, 54 ya está resuelto esto explicamos que es una forma de hacerlo un poco menos formal porque no estamos utilizando nomenclatura de sucesos sino que estamos aplicando la regla de Laplaz directamente lo siguiente me piden de que no tenga ni camellias ni rosas los que no tienen ni camellias ni rosas son los 46 que no tienen nada sería 46 favorables sobre 100, 0, 46 el tercer caso aquí en la condicionada hay que tener presente lo siguiente me dice de que de que no tenga perdón de que tenga camellias sabiendo que tiene rosas de que tenga camellias sabiendo que tiene rosas en la condicionada el espacio muestral se reduce siempre a la condición es decir que llora los casos los casos posibles son solamente el conjunto de los que tienen rosas es decir son los 21 más 14 son 35 no 100 son 35 y de esos 35 que son los que tienen rosas me pide que tengan camellias pues de esos tienen camellias 21 así que lo que me están pidiendo en el apartado 3 son 21 partido por 35 y el apartado 4 me dice de que tenga rosas sabiendo que tiene camellias ahora lo que sabemos es que tienen camellias el espacio muestral son los que tienen camellias que son 40 21 más 19 y de esos tienen rosas 21 entonces 21 partido por 40 sería el apartado 4 y el apartado 5 que anteriormente por sucesos era un poquito más complicado aquí se nos facilita muchísimo porque lo que me dice es de que solamente tenga rosas o solamente tenga camellias aquí rosas solamente la tienen 14 y solo camellias 19 entonces son 14 más 19 serían 33 pero ahora sobre 100 porque esto no es una probabilidad condicionada 33 partido por 10 0 33 pues aquí tengo ya los resultados del ejercicio bien y vamos ahora con el apartado B en el apartado B me dice en un auditorio si un auditorio y 50 personas ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos dos hayan nacido en el mes de enero? bien pues esto es un problema de distribución binomial muy claro porque tengo lo siguiente tengo suceso A que una persona nazca el mes de enero probabilidad de que una persona nazca el mes de enero pues casos favorables 31 días casos posibles 365 del año este sería la probabilidad de que nazca una persona el mes de enero pero resulta que yo tengo bueno y la probabilidad de que no nazca que sería el suceso contrario sería 300 la diferencia 1 334 entre 365 bien ¿cuántas personas tengo en el auditorio? voy a estudiar voy a estudiar 50 entonces este es un experimento de Bernoulli donde hago 50 pruebas o sea cada vez estudio cada persona en el mes en que ha nacido la probabilidad de cada persona de que nazca en enero no varía en todas las personas siempre es la misma es 31 partido por 365 y son sucesos independientes cada prueba es independiente de la anterior o sea el mes en el que nazca una persona no depende para nada del mes en el que haya nacido otra de ese auditorio bien el experimento de Bernoulli por tanto ya vamos a X la variable que vamos a estudiar es el número de personas que nacieron en el mes de enero y es una distribución binomial de parámetros n 50 y p 31 partido por 365 entonces estamos en este caso vale la binomial primero en el ejercicio no nos han dado tablas de la binomial esto quiere decir que tenemos que hacerlo sin tablas y para hacerlo sin tablas necesitamos conocer la función de probabilidad de la binomial pero bueno esa nos la tenemos que saber y la damos por hecho de que efectivamente la sabemos y que me pide me pide que la probabilidad de que haya por lo menos de que dos por lo menos hayan nacido en el mes de enero es decir la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 claro que la probabilidad de X mayor o igual que 2 es la probabilidad de X igual a 2 de X igual a 3 de X igual a 4 sumar todas esas hasta 50 serían 47 48 valores que tengo que calcular con la fórmula de la función de probabilidad y no evidentemente no me compensa pero tenemos para eso tenemos el suceso contrario y el suceso contrario solamente son dos casos así que la probabilidad de X mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de su suceso contrario que es X menor estrictamente que 2 y que X sea menor que 2 quiere decir que X toma los valores 0 o el valor 1 entonces la probabilidad de que haya por lo menos 2 que haya nacido en el mes de enero es 1 menos la probabilidad de que ninguno haya nacido el mes de enero o 1 haya nacido el mes de enero sería 1 menos la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de X igual a 1 y esto ya es si lo podemos hacer con la fórmula de la función de probabilidad de la binomial y sabemos que la probabilidad de X igual a 0 aquí lo indico es 50 que ahora es N es 50 sobre 0 por 31 partido de 365 elevado a 0 que es 1 por eso ya lo aparece aquí y por Q que es 334 elevado partido de 365 elevado a la diferencia de 50 bien utilizando la calculadora 50 sobre 0 es 1 y este cociente elevado a 50 me va a dar 0,0 118 probabilidad de X igual a 1 probabilidad de X igual a 1 es 50 sobre 1 por 31 por P elevado a 1 porque es 31 partido de 365 elevado a 1 por Q elevado a 49 50 sobre 1 es 50 y con calculador hacemos esto y me da 0,548 lo sumo porque fijaros que entre los corchetes los tengo sumados y me va a quedar 1 menos la suma de estos dos que es 0,0666 y el resultado final de mi ejercicio 0,9334 bien esto entonces es todo y espero que os haya servido de ayuda hasta la próxima 31 interrupción 2 2 2 3 8 6